Hola, hola, espero te encuentres muy bien. Antes de iniciar, puedes pausar un momento este video y responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo te preparas para una entrevista? Una vez hayas respondido este interrogante, vas a identificar aspectos claves para una adecuada preparación y que tu entrevista sea un éxito. Se recomienda conocer la empresa, qué hace, qué proyectos tiene y otra información que sea relevante, como por ejemplo, su misión y su visión. Conocer del puesto aspirado las tareas a desarrollar y la remuneración pretendida. Esto te ayudará a saber si esas tareas están acordes con tu formación y con tu experiencia. Dependiendo de la cercanía que se tenga con la empresa, el entrevistador o entrevistadora y el puesto, se recomienda calibrar la formalidad, modos de vestir, saludar y el trato con tu entrevistador o entrevistadora. Cuando llegue la hora de tu entrevista, debes estar puntual y con tu hoja de vida lista para que la puedas presentar en caso de que lo requiera. Ahora puedes comparar la respuesta que nos proporcionaste al inicio del vídeo con estas recomendaciones que te acabamos de dar y de esta manera tener una mayor preparación al momento de ser entrevistada o entrevistada. Eso es todo por esta temática, espero haya sido de tu agrado y te esperamos en una próxima oportunidad.